Vamos con el Forense está hablando, que declaró hoy y fue un testimonio muy importante. A ver qué dice. Más ya directamente, fue uno de los primeros golpes. Uno puede sacar la conclusión de que seguramente ha recibido un impacto tipo knockout, donde lo deja fuera de combate, donde eso se produce porque un traumatismo muy fuerte en la cabeza te genera una conmoción cerebral y perdés el equilibrio, perdés la conciencia y ahí quedás indefenso. Doctor, durante la audiencia les llamó la atención, a ver, la actitud de los rugbyers, no sé si los llegó a mirar, si ver si ellos hacían algún gesto, alguna cosa mientras ustedes hablaban. No, no tuve contacto visual con ellos y no los vi, no los miré. Y con los papás de Fernando, sé que ellos abandonaron la audiencia, no quisieron escuchar nada. Tuve la suerte de poder abrazarlos, de conocerlos, porque la primera vez, yo los vi en GESEL cuando pasó esto, pero no me daba la cara ir a abrazarlos en ese momento. ¿Por qué, doctor? ¿Se puede llegar, doctor? Una cuestión humana. Estoy en el trabajo sobre la víctima y verlos a ellos ahí sufrir. Fue un momento muy agudo y hoy sí, es como que necesitas acompañarlos y bueno, sentir, decirles que lo sentís y que estás con ellos. Aparte es un poco ponerse también en el lugar del papá, ponerse un poco en el lugar del otro. Es un momento donde uno se quiebra, donde piensa en el hijo propio de uno, que es su tesoro y bueno, si te llegara a pasar a uno... ¿Pero a usted qué le pasó desde el momento del crimen hasta ahora? ¿Qué le pasó a usted internamente? Porque se fue enterando además de detalles, detalles escabrosos, muy dolorosos. ¿Qué le fue pasando a usted en su interior? ¿Le dio bronca, ganas de decir quiero llegar a declarar? No, en realidad uno se prepara y trata de hacer el mejor trabajo posible para poder dar respuestas a la justicia y que, bueno, que se esclarezca lo mejor posible. Entonces todo este tiempo uno se prepara para eso, nada más. ¿Estaba nervioso con las preguntas que le podían hacer los abogados? No, no. ¿Qué dudaran de su trabajo? ¿Por qué ha pasado con otros testigos también? Sí, pero yo estoy seguro de mi trabajo, estoy seguro de lo que vi, hay mucha evidencia, entonces no dudaba de mi trabajo. Críticas puedo recibir, como cualquiera critica su trabajo, pero estoy muy seguro de lo que hice, de lo que vi, por eso fui a dar testimonio de eso. Doctor, ¿dónde vio exactamente golpes en el cuerpo de Fernando? En la parte, si querés te señalo, en la parte de la mandíbula, en la región retroauricular, donde más se notaba era en la impronta del calzado, en la región mandibular. ¿Se nota claramente la marca de la zapatilla? Se nota claramente, sí, sí, sí. Se notó y a todos los médicos nos llamó la atención. Y usted, ¿había en algún momento, doctor, usted había visto alguna marca en una persona, usted había visto, doctor, en alguna persona en su trayectoria, alguna marca de zapatilla en la cara como la que vio en Fernando? No, en mi experiencia nunca, nunca vi. ¿Cuántos años, doctor? Y hace ocho años que hago medicina. Y esto le pareció más que escabroso, sádico directamente. Y en todo el contexto, el contexto y luego las pruebas y uno ve los videos y ve tantas repeticiones, sí, sí, sí. ¿Era imposible que Fernando pudiera resistir la tamaña cantidad de golpes? Por el cuadro neurológico, por las lesiones que tenía, creo que todos coincidimos de que era imposible. ¿Qué le genera? ¿Un derrame interno? ¿Qué es lo que esos golpes? Hay una desconexión del sistema nervioso con el resto del cuerpo, por lesión grave del cerebro. ¿Era imposible que sobrevivieran? Es imposible. Mucha sangre, muchos coágulos, muchos hematomas, daños. ¿Se puede determinar cuál es el golpe que lo mata? No, 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 no. No podemos determinar. Podemos decir que hay varios golpes que cualquiera de ellos pueden ser potencialmente mortales. Son todos graves. ¿Cuáles fueron los más graves? ¿El de la cara, el de la mandíbula que usted marcaba? Te puedo decir que los golpes en la mandíbula y en la sien sabemos que son golpes de knockout, por ejemplo. Yo doy el ejemplo de los buceadores. Es decir, el primer golpe que es el que él le pega, ese es el que lo deja knockout y a partir de allí, sabiendo eso, le siguieron pegando. Para determinar cuál fue el golpe, sí te puedo decir que un golpe de knockout ya te deja indefenso, te desconecta, te deja una confusión cerebral y eso ya no tenés manera de defenderlo. Por más que le hayan pegado en otra parte del cuerpo, el que hace el daño es justamente el golpe en la cabeza. El que hace el daño es el golpe en la cabeza, exactamente. Esa marca en la cara es la de zapatilla que después se conoce que es la de Thompson. Sí, eso, exactamente. Yo me quedaba pensando también el estado de indefensión, porque si con un primer golpe lo dejan ya atónito, usted dice golpe knockout, lo llama usted. Sí. Y a partir de allí, entre comillas, es una víctima fácil, muy desprotegida. Sí, exactamente. El golpe knockout lo buscan los boxeadores para derribar rápidamente a su rival y quiere decir fuera de combate, entonces ya directamente te quedás indefenso. Y yo sé que esta pregunta se la tendríamos que hacer a ellos, pero me voy a atrever a preguntárselo a usted, ¿y por qué cree que le siguen pegando cuando hasta está en el piso? Algo que no puedo entenderlo. No podría explicártelo porque no entra en la mente de alguien que, estando indefenso en el suelo, le siguen pegando como... Es lo que nunca vio algo así, lo que más cuesta entender, doctor, ¿no? Sí, creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Usted ha trabajado con situaciones de golpes acá en Villajé, se la ha pasado en otras oportunidades, pero nunca con esa gravedad, con esa hazaña. ¿Qué es lo que les más llamó la atención del cuerpo de Fernando? No, como te volví a reiterar, te vuelvo a reiterar, son las lesiones tan acumuladas en una sola parte del cuerpo. O sea, en este caso, la cabeza. Había un objetivo claro que era pegarle la cabeza, da la sensación... Y por lo que decía el cuerpo, por lo que informa el cuerpo, sí. Doctor, ¿qué sintió usted hoy cuando entró a la sala de audiencias? Quería usted hablar, quería aportar para que se haga justicia, obviamente, pero ¿qué sentía usted interiormente? No, eso, poder declarar y, como te dije, exponer mi trabajo y defenderlo a mi trabajo para que se esclarezca los mecanismos de lesión y la causal de muerte. Seracar de Gésel y trabajar acá en el hospital, quizás esas ganas se duplicaban o se triplicaban, me imagino. Por todo lo que significó y marcó el caso también acá en Villa Gésel. Claro, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas en Villa Gésel, un lugar tan lindo. Uno ve siempre, en los años que estoy acá, yo sé de emisiones, pero vivo acá hace 6 años, 7 años, y ve tanta juventud que viene a pasarla muy bien el verano y se divierten y, bueno, que pasen estas cosas. Usted dijo que había tomado contacto en alguna oportunidad con los papás de Fernando. Ahora, hoy, cuando fui a declarar. ¿Y qué fue cuando se encontró con su mirada, con la mirada de los padres? Y sí, le di un abrazo a la mamá, al papá y, bueno, nada, ponerme a su disposición como todo el mundo. ¿Le dijeron algo a ellos? No, gracias. Gracias por el trabajo. No, la verdad que son personas que te conmueven. Te sacan, te sacan. ¿Tienen una mano? Un ángel, tienen un ángel especial que los abrazas y que te da ganas de no soltarlos, digamos. Sí, sí. Creo que es la sensación que tenemos todos, ¿no? Más allá de la injusticia, de lo que sucedió, pero que ese papá y esa mamá es como que terminan también marcando algo que no tiene que volver a pasar, doctor. Los mirás a la cara y ves gente que no tiene maldad y que, nada, simplemente te genera una paz interior. O sea, que están buscando eso, paz para ellos mismos, digamos. Doctor, cuando usted tuvo que comenzar a analizar los golpes en el cuerpo, ¿pudo determinar qué cantidad hay? Tal vez sea una pregunta audaz, pero ¿qué cantidad de golpes fueron impresionantes? Usted me decía, no solamente en cabeza, hígado, etc. No, la cantidad no, porque hay muchos golpes superpuestos, digamos. No tanto la cantidad de golpes, sino la ubicación y la intensidad del mismo. ¿Y cree que fueron casi quirúrgicos esos golpes, que sabían bien dónde pegaban? Podríamos decirse que si vas solamente a un lugar reiterado, en este caso la cabeza o el mentón, sabes lo que querés. Y lo mismo en el hígado, como usted decía, ¿en las costillas intercostales también, así? En la parte hepática, bueno, eso se descubrió ya en el examen interno. No tenía lesiones por fuera, por eso. Ajá. ¿Y eso qué significa? Usted dice, no tiene... Que recibió traumatismo cerrado de abdomen, o sea que no hay una lesión evidente por fuera, pero sí por dentro se encontró el órgano. Fuera la sangre, simplemente por lo que generan los golpes en la cabeza. Exactamente. Doctor, si hubiera existido el milagro de que este chico podría haber vivido, ¿podrían haber sido también consecuencias graves neurológicas o físicas después de esa golpiza? Y ni siquiera te puedo hablar de una sobrevida. O sea, por las lesiones que uno ve, no creo que se haya podido salvar, pero sí, una secuela, si pudiese o tuviera ese milagro, seguramente... Lo que usted dice es que del nivel de la magnitud de los golpes, él no iba a sobrevivir. ¿Se sabía que esto no iba a sobrevivir este chico? No, no, no. Igualmente él, dentro de los breches, intentó defenderse, porque él en sus uñas trajo también alguna... Claro, eso fue, pero muy... Muy leve. Es muy leve, es menor, no es llamativo las lesiones que pueda tener él, digamos, no tuvo lesiones por eso. ¿Cómo evalúa la actitud del tribunal, allí de todas las personas presentes? ¿Cómo fue el clima, doctor? La verdad que yo me sentí muy cómodo, me escucharon, preguntaron muy bien, de tanto la defensa como los damnificados. Fue muy cordial y me sentí muy tranquilo para poder hablar y expresarme tranquilamente. ¿En ningún momento usted se sintió incómodo? No, no, para nada, para nada. No, no me puedo. El abogado defensor de los rugbyers tampoco, no hubo ningún intento de... No, el abogado estuvo muy bien, muy amable, muy cordial y no, la verdad que no puedo decir nada.